Nos reconectamos con Pedro Corzo, él es director y presidente del Instituto de Memoria Histórica Cubana contra el totalitarismo, él es cronista, investigador y periodista de la actualidad estadounidense y de la región. A ver, Pedro, conoces muy bien el caso Venezuela, conoces muy bien los esfuerzos que se han hecho en el gobierno estadounidense y en la comunidad internacional para tratar de aliviar la crisis, no solamente en Cuba ni en Nicaragua, sino también en Venezuela. Hay una fórmula que se ha venido aplicando desde hace años atrás en poner el precio a la captura de figuras importantes del chavismo, pero en el día de hoy se ha introducido por solicitud de ley a través de los senadores Marcos Rubio y Rick Scott, ambos de Florida y republicanos, aumentar la recompensa a 100 millones de dólares para quien suministre información que dé con la captura de Nicolás Maduro. ¿Esto es retórica? ¿Esto es factible? ¿Es la presión necesaria? ¿Puede tener resonancia en el Congreso? Por favor. Yo creo que es algo necesario, que va más allá de la retórica que pueda existir. Me parece muy oportuno que dos senadores de la Florida, independientemente al partido que sean, senadores de la Florida que tienen un conocimiento directo de lo que está padeciendo el pueblo venezolano, como lo padece el pueblo cubano, el boliviano y el nicaragüense, tienen ese conocimiento, ofrezcan recompensas por esta canalla que desgraciadamente gobierna nuestros países. Me parece oportuno y ojalá sea aceptado por el resto de los congresistas de ambos partidos y se haga, y a la vez también, de que mañana el gobierno que esté, el presidente que sea, no se disponga a negociar con el gobierno venezolano o de cualquier otro país con el que hay recompensa. Porque, punto y aparte, yo nunca podré entender por qué el gobierno de Estados Unidos, con una propuesta de captura de 15 millones de dólares por Nicolás Maduro, negoció con Nicolás Maduro, con su gobierno, la entrega de Alex Sata. No lo puedo entender. Si tú tienes un enemigo al cual estás dispuesto a pagar por su captura, porque lo considera que es un delincuente, en ningún momento creo que se deba negociar con ese enemigo. Como nunca entendí, por ejemplo, que el presidente Barack Obama fuera a ver un partido de pelota con Raúl Castro, que vaya, son situaciones que para mí muy complejas. La política tiene mucha politiquería, pero los políticos también tenemos que defender los valores de esa política y los valores de las ideas que propunamos, que promovemos. Estoy de acuerdo con esa recompensa y ojalá se haga efectiva y lo mejor de todo, ojalá que alguien la logre llevar a vías de hecho. Pedro, yo... ...en una prisión en Estados Unidos. Pedro, yo conversaba con oficiales de Interpol el pasado año en Venezuela y nos decían que ellos entendían incluso la falta de atención y respeto que pueda tener Interpol Internacional hacia las peticiones de parte de Venezuela por la persecución que hay. Y ellos sabían que muchas de esas alertas rojas que se solicitaban desde Venezuela respondían simplemente a eso, a la persecución contra líderes de la oposición. Cambiamos el rol. La solicitud que haga en este caso un representante del Senado estadounidense ante Interpol va a ser tomada muy en seria y que si esto entonces ahora se enciende como tal dentro de este organismo internacional, Maduro va a estar más cercado. Sin duda alguna va a estar mucho más cercado que lo que tiene ahora en la actualidad. Va a verse mucho más limitado si estas cosas son aprobadas. Y ojalá, ojalá el gobierno federal con todo el poder que tiene, impulse estas propuestas y presiona a la Interpol, haga que la Interpol ponga en ejecución este tipo de orden y captura. Pedro, Venezuela atraviesa por una crisis bastante severa en estos momentos, sobre todo por la falta de legitimidad extendida de los poderes públicos. Este fraude cometido contra la población venezolana atraviesa también una prueba de fuego en la comunidad internacional. Es decir, todos los días se están dando pasos de avance. Lo que hemos visto de Edmundo González Urrutia desmintiendo a los hermanos Rodríguez, afirmando que hubo una coacción para la ejecución de esa carta totalmente falsificada, errática en su contenido. Esto debería fortalecer un poco más a lo que al principio apostamos, al apoyo de la sociedad civil y al apoyo también de la comunidad internacional, porque los venezolanos en Venezuela hicieron lo propio. Los venezolanos en Venezuela actuaron a derecho, cumplieron con sus obligaciones. Y yo creo que tanto el señor Edmundo González, presidente electo, como la señora María Corrina Machado, hicieron un ejercicio de liderazgo que debe ser la envidia de cualquier país que guste de la democracia. Actuaron muy bien los dos y el pueblo venezolano actuó maravillosamente bien. Lo que pasa hoy en Venezuela, en mi opinión, es mucho más complejo. Venezuela ya no es solo un problema nacional, ya no compete solo a los límites de la nación. Es un problema internacional. Hay muchos factores envueltos en el mismo, como el caso de Cuba, como el caso de Nicaragua y el caso de Bolivia. Son regímenes internacionalistas, regímenes vinculados a cuatro proyectos políticos internacionales también muy graves. Rusia, China, Corea del Norte y un no menos peligroso Irán. Son cuatro propuestas políticas ideológicas que aparentemente son antagónicas, pero no sé cuál es el método que han logrado los libres de estas cuatro naciones para lograr conciliar las posibles diferencias que deban existir en sus respectivos proyectos. La situación es compleja, te repito, porque el caso venezolano se ha internacionalizado. A mí me gustó mucho cuando estos días vi que el señor Borrell, un aliado de la dictadura cubana, el señor Borrell muy bien dijo que Nicolás Maduro era un dictador y en Venezuela había una dictadura. Eso es excelente, porque al menos en algo el señor Borrell ha tomado conciencia de la realidad. Mañana debería decir que la dictadura venezolana es consecuencia del cáncer que se gestó en Cuba a partir del 1 de enero del 59, como lo es la dictadura nicaragüense y el despotismo que existe en Bolivia. Yo creo que esa internacionalización va a ser mucho más compleja la situación venezolana, pero también le da un respiro porque hay naciones comprometidas con la democracia como Estados Unidos que pueden empujar con mucha energía una solución. Pedro, muchísimas gracias por tu participación en el día de hoy. Agradecemos mucho tu cercanía con la causa venezolana, tomando en cuenta lo que has hecho a favor de los cubanos en tu tierra natal, pero también en la diáspora y vamos a estar atentos porque sin duda que vamos a necesitar nuevamente esta reflexión para una próxima oportunidad. Como decíamos en Venezuela, a la orden. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a Pedro Corzo. Pedro Corzo es presidente y director del Instituto de Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Él es cronista, investigador, periodista y amigo de esta casa. Ya venimos con más de Dígalo Aquí. Dígalo Aquí.